Hemos hecho dos goles, hemos tenido la oportunidad de hacer alguno más y en un campo muy complicado, muy pequeño, con un equipo bastante aguerrido el campo estaba, el césped estaba realmente mal para jugar y había que tener un poquito más de cuidado sobre todo en la preparación de los campos cuando se juegan este tipo de partidos porque bueno, te condicionan demasiado pero dentro de todo, los primeros 45 minutos a mí me han parecido muy buenos del equipo, muy sólido, jugando como debía en un campo con estas condiciones y bueno, la gente muy metida de estos partidos que si tú no vas al 100% se te complica el partido seguro y bueno, la sensación buena después en los siguientes 45 minutos también el equipo ha estado muy bien con los chavales, también se han entregado, han estado bien Capi, bueno, la gente que ha salido, Juan, etcétera, etcétera los que han salido de primer equipo han estado a la altura de lo que esperábamos en el partido para ayudar al número de jugadores que hemos sacado de filial y bueno, en definitiva el partido ha estado bien sobre todo cuando hemos jugado esos primeros 45 minutos a mí me parecen los más serios que hemos jugado en lo que va de pretemporada hemos podido tener el partido donde hemos tenido más posesiones más toque, más cosas, más vistosas pero hoy el partido era recio y el equipo ha estado bien Sí, siempre es importante que el trabajo que se vaya acumulando pues sea con victoria, pero bueno, ahora mismo lo más importante no es el resultado en sí, que sí lo será durante la liga pero bueno, un objetivo cumplido como es que hayamos salido de aquí como estaba el terreno de juego, pues sin demasiados lesionados creo que tan importante es el trabajo ofensivo como el defensivo y bueno, se están consiguiendo goles y se está consiguiendo también que la portería se mantenga a cero que es importante Sí, muy contento, un buen juego, primer juego con camisa de Jerez muy contento, trabajo muy fuerte para el campeonato estar muy bien Sí, muy importante la victoria todos los juegos, pensamiento de victoria, muy importante Sí, muy bien no esperaba tanto, mas compañeros muy amigos hablan muy conmigo, ayudar mucho, muy tranquilo Bueno, un poquito fastidiado después del contratiempo de ayer pues bueno, a ver cómo evoluciona la lesión y espero que se acorten un poquito los plazos que nos han dado los médicos Hombre, pues la verdad que ahora que cogí ya la forma y bueno, empezaba ya a sentirme a gusto dentro del campo pues empezar de nuevo pues un contratiempo y bueno, lo malo de todo que me coge es gusto para empezar la liga y bueno, espero perderme los menos partidos posibles